Tres, dos, uno... Estamos a ver. Este es nuestro podcast en conjunto, que es Hablemos de Moda, el podcast. ¡Tarán! Hola, estamos en Hablemos de Moda, el podcast, y hoy aquí está Raúl, Jordi y yo, Claudia. ¡Hola! ¡Hola! Y vamos a hablar de qué es ser extra, hablemos de ser extra. Me encanta el tema. Jordi es súper extra, pero a ver Jordi, ¿tú qué eres extra? Sí. ¿Por qué no nos dices qué significa ser extra? Pues, mira, para mí el extra viene así de extravagante, valga la redundancia, y es pues este meterle un poquito más de... De... Es el plus a tus looks, o sea, irte un paso más allá, ¿ya sabes? O sea, exagerar en los looks. Exagerar en los looks, ajá. Aparte de ser extra. Sí, el atreverte a llevar algún accesorio muy llamativo, bueno, piezas muy llamativas, a... Sí. Ajá, pero creo que no aplica si llevas piezas muy llamativas solamente una. O sea, tienes que llevar una sobre otra, sobre otra, sobre otra para ser extra. Claro, 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 claro. No, es... Yo creo que es un nivel de estilo y de... O sea, es un estilo de vida, literal. Y mientras hablamos se me vienen a la mente tantas personas que podrían entrar en ese... No, y cuando pensamos en esta idea era... O sea, el chiste era hablar de los que lo hacen muy bien siendo extras. Claro, y yo creo que... O sea, aparte de... Como tendencia no se llama necesariamente extras, sino que se llama maximalismo. Exacto. ¿No? Sí, sería el maximalismo. Y hemos hablado de maximalismo en México y Seña, hemos hablado de maximalismo en nuestros trend reports, en nuestra... En print y en digital, en nuestra marca El. Lo hemos vivido. Lo hemos vivido también. Y yo creo que... Especialmente viendo a Jordi. Yo creo que Jordi sí es el más extra de todo el equipo, ¿no? Del piso. Bueno, el piso es extra. Pero creo que justo de lo que decía Raúl ahorita de es cómo llevarlo y triunfar en el intento, es la delgada línea entre que digan se colgó hasta el molcajete o a que digan wow. O que eres un fashion victim, ¿no? Porque muchas veces como la gente que no sabe editar sus looks, cae en fashion victim. Pero yo creo que ser extra o ser maximalista representa una buena edición de las piezas que tienes... Que te quieres poner. Porque la gente que lo edita bien es la que logra ese look que impacta y no que nada más dices... O sea, es un escupir estampado. Sí, como cuando dicen se colgó hasta el molcajete, no necesariamente eso es extra. Eso no es negativo necesariamente, tampoco. Y tampoco es negativo, pero yo creo que la clave es llegar al nivel de sofisticación justo al balance entre toda esa explosión de expresión y de volumen o de colores o de prints o lo que sea, que se vea sofisticado, o sea, que sea moda, que no necesariamente... O sea, no es nomás un look locochón. Es un look pensado. Como dirían las tías cool. Es un look pensado. O sea, y hay gente... Lo que les decía, creo que hay gente que vive ahí, ¿no? Sí, y yo creo que, bueno, parte de la definición de maximalismo es que más puede ser más, ¿no? Porque tenemos esta definición de Coco Chanel que hablaba de la elegancia y que decía que menos es más. Y yo creo que en algunos casos puede ser que menos sea más, pero a veces más es más porque, no sé, porque tiene alguna representación importante, ¿no? Por ejemplo, para mí, hablando de gente maximalista o extra del pasado, creo que María Félix era súper extra. Claro, pero... Sí, 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 sí. Ella lo era, completamente. Y lo hacía muy bien. O sea, y si nos vamos muy, muy atrás, yo creo que el que empezó con esta tendencia de ser extra es Luis XIV. Sí, totalmente. El Rey Sol. El Rey Sol, de ahí aparece él, gracias a él, florece la industria de la moda en Francia. Y él tenía la corte más elegante, mejor vestida y más extra de todas las cortes reales que había. De lucas enormes, de pelo natural, o sea... Y también creo que antes, hace, en el siglo XVIII o antes aún, entre más opulente fuera tu look y más, o sea, era el representante de que tenía, era lo que representaba tu economía. Sí, claro. Tiene, no se dice economía en esos tiempos, pero era como tu riqueza. Y tu poderío, ajá. ¿No? Porque lo usaba como hasta arma política. Era para demostrar como, mira qué bien está mi imperio. Bueno, prohibió los tacones, solo él los podía usar. El primer hombre en usar tacones fue él, según los libros de historia, por su diseñador. Este, ahí lo noté, Nicolás Lestache. Era el diseñador de sus tacones. Y prohibió que todos en la corte los usaran más que él, porque además era un enanito. Sí, y además, no, y cuando vas a un monumento histórico, no sé, el castillo de Versalles o el castillo de Chapultepec, siempre hay oro en las paredes, en los muebles, hay jacard, o sea, todo es súper exagerado y mucho. Mucho, mucho de todo, hasta los festines, ¿no? Las mesas así de comer y comer y comer y no parar. Si vas a vivir entre esas paredes, más te vale usar una capa de armiño para caminar por esos pasillos. Es que exacto, sí, pues ya, si ya vives ahí, si te subes, te paseas. Exacto. Y yo creo que también, o sea, conforme fue avanzando la historia, ¿no? Y cuando ya la moda era como representada por, digamos que si representamos las décadas extras o no extras, yo creo que justo después de los años 60, después de la Segunda Guerra Mundial y demás, los 70 son súper extra. Porque era justo el momento de la psicodelia, los estampados florescentes. Sí, los 60, 70. Ajá, o sea, como los finales de los 60, los principios de los 70, ¿no? Son como esas décadas que tienen demasiada información en la moda. Igual, y luego los 80 también tenían, pero... También tenían lo suyo. Ajá, o sea, como que de ahí ya nunca paró de ser momentos extras. Y también obedece a que están, estamos en un periodo de paz en esa segunda década del siglo, entonces... Y de liberación. Sí, ya la moda ya no tiene que ser funcional, ahora sí es moda que adorne. Sí, exacto. Por eso se dejan ir los diseñadores. El color... Claro, y creo que es muy impresionante, o sea, todo el mundo que... Bueno, la gente que no se dedica a la moda que me pregunta por qué yo me he visto de negro y me he visto como bastante minimalista, a diferencia de Jordi, que también se dedica a esto, pero no se viste minimalista. Creo que también tiene que ver, si se fijan en los diseñadores, es muy... Con excepción de Galeano, puede ser, los diseñadores no son tan extra. Los diseñadores siempre se visten como en colores neutros, piezas más sencillas, y yo creo que tiene... Bueno, casi la mayoría, algunos no, pero creo que tiene que ver también con que ellos tienen tanta información y almacenan tantas cosas que son visualmente hasta estridentes en algún punto que deciden vestir opuesto a lo mismo. Es que, no, por ejemplo, no me imagino a Jonathan W. Anderson, o sea, en un look de Animal Print, ¿sabes? O sea, como que yo creo que, o sea, viene en tu ADN, yo creo, porque a mí me impresiona, o sea, hay días, tú sabes, Clave, el día que me agarra un pantalón, o sea, yo con unos jeans o un pantalón claro, después de las seis de la tarde me quiero matar. O sea, mi vampiro interior sale y dice, ya, pásenme unos jeans negros. Claro, claro. Entonces, yo creo que es una cosa como de, no sé, o sea, de que lo traes desde siempre. Sí, es como una sensibilidad. Es una sensibilidad al color, a las texturas, al volumen, etc, etc. Sí, yo cuando era niña era bastante más extra que ahorita. Yo de niño era también muy extra. O sea, tenía un look que me acuerdo perfecto, que era como un blusón, sudadera, larga, con unos leggings, y, o sea, yo creo que tenía, no sé, ocho años, diez máximo, y era de puntos, de mil colores, y me lo ponía todo el tiempo, así mi papá de ella, voy a tirar ese look. Pero creo que, y me vestía, y combinaba rosa con rojo, con morado, o sea. Bueno, pero es que creciste en, o sea, en the 80s, o sea, cuando, cuando todos los colores, la explosión, y luego los noventas, ¿no? Esto es como explosión de colores neón, con los pants, con no sé qué. Nos tienes que mandar esa foto extra, Clave. Y no me la voy a encontrar, pero sí. Y es muy chistoso, porque me gustan mucho los diseñadores extra. Podemos decir algunos ejemplos del siglo XX, por ejemplo. Sí, de aquella época, bueno, Gianni Versace. Ese güey empezó. Ya ni me digas, sí. Sí, ya ni me digas. Él era, yo creo que Versace era la definición perfecta de maximalismo y extra. Completamente. Él sí era atascar los estampados al máximo, llevar los elementos arriesgados, como el bondage dress. Era una combinación de todo. Él sí le metía volumen cuando era necesario meter volumen, meter como algunos elementos dissonantes. Y no sé si cuando era necesario. Bueno, exacto. O sea, era como, todo el tiempo era más, 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 más. Y tenía como, bueno, lo más representativo de Versace en ese momento eran las camisas que, las camisas de seda de las que hemos hablado mil veces, que eran estampados con cadenas, víboras, medusas, leones. O sea, era mucho. Y como que siempre Versace ha tenido esta onda de oro, estampado, color. Un ejemplo de cómo es una ejecución tan buena que 30 años después de esas camisas, hace, revivieron hace un año. Y las bellas ya están fast fashion, como esta onda de las cadenas que estuvo por todos lados después de que Donatella reviviera. Sí, sí. Pero de ahí viene. Es como, como cuando Miranda explica de dónde viene el cerúleo. No, bueno. La cadena ya llegó hasta los almacenes. Y los italianos siempre han tenido esta sensibilidad por, por lo, por, o sea, el barroco al máximo. O sea, son, son muy, muy extra. De hecho, en algún podcast también comentamos que era más divertido ver el, el street style de Milán, Fashion Week. Porque como que había más onda, más color, más. Exacto. Y en París de pronto todo se vuelve monótono. Y en Nueva York es tan, perdón, iba a decir una, sería tan horrible el clima. Que, que no, no sé, como que no te deja expresarte al máximo. Y también hay una parte interesante de la moda. Que cuando diseñaba Valentino y Christian Lacroix y en su, o sea, hace, bueno, Reika Wakubo que lleva mil años y Galeano y demás. Todo, o sea, ellos tenían que expresarse por medio de ser llamativos y de hacer un statement de moda cada vez. No era ropa que necesariamente te pudieras poner. El chiste es que hicieras un statement de lo que estaba pasando. Y creo que también ellos impulsaron sus carreras en estas décadas donde, a diferencia de Yves Saint Laurent o, o Valenciaga, que tenían crisis todo el tiempo. Ellos ya estaban en otro momento de la, de la moda en el mundo. Estos nuevos diseñadores del siglo XX. No, y el negocio era otro, ¿no? O sea, como que había, había una apertura a la creatividad en, o sea, se notan, como, como son los desfiles ahora. O sea, son 112 looks, pero los 112 looks, o sea, están diseñados para vender, ¿no? Antes era, era la idea de Dior como una casa de moda y. Era mucho más allá de la fantasía. Exacto, sí, era la fantasía de la moda. Y había, y había muchísimo, o sea, no, no iban a, no iban a triunfar si no aventaban toda la carne al asado recinto. O sea, era como, si quieres que hablen de ti, te tienes que ir a otro nivel. Lo mismo pasaba con Jean Paul Gaultier, ¿no? Y entonces, y esa era la manera en que luego iban a llevar sus looks con, a que una celebridad los usara para, para un concierto o para una alfombra roja, ¿no? Claro, estos son looks que eran, o sea, se veían en couture wigs, ¿no? O sea, en alta costura, no necesariamente en las semanas de la moda normal. Y también creo que otro fenómeno importante de la era digital es que la gente es más extra en su día a día, también por toda esta parte de las redes sociales, ¿no? Lo ves, pues, compartiendo sus vidas, a todo mundo queriendo bloguear, y siento que se atreven más a llevar estos looks que antes solo veas en celebridades. Sí, yo creo que puede ser que sí, y también creo que ahora, también las reglas de estilo han cambiado con el tiempo, y ahora puedes hacer prácticamente lo que se te pegue la gana. Y hubo una época en la que no podías, también en los 70 podías, te podías poner un, no sé, un maxi vestido, pero arriba un chaleco, o sea, como Janis Joplin. Era súper extra en un hippie way. Y, por ejemplo, también, o sea, no necesariamente eran prendas que te pudieras poner, o sea, el com de rey cabacubo en com de gaxón, o sea, es vender una idea. Acabo de estar en Guadalajara, y tú también oí. Sí, yo también fui. En la expo, ¿cómo se llamaba? Se llama algo sobre la forma. Ajá, redefinir la forma. Redefinir la forma. Que vayan, vayan a verla en el Maza. Sí, en el Maza, en el Museo de Arte Moderno de Zapopan. De Zapopan. Está, está padre, digo, son poquitos looks, pero ahí hay, hay un vestido extra, hay muchas piezas extra de, de, o sea, dices, cómo, cómo transforma el cuerpo, y cómo, o sea, también ser extra está padrísimo, porque sí te cambia la postura de cómo ver la vida, cómo ves el día a día, a dónde te lo pones. O sea, entre unos amigos y yo tenemos una broma que decimos, o sea, cuando vemos una pieza de ropa, así que es como, ¿sabes que es extra? Así decimos, Pal Roy, porque sacó cuando el M en Roy en su momento, cuando se muestaba en la entrada, era así como de que tenías que llegar en el luxazo. El superéxto. Ajá, y era así de, ah, esto es Pal Roy, ahora ya nadie va al Roy, pero. Ajá, pero sí, tiene que, y también creo que la parte que a mí me gusta de el maximalismo o el ser extra es que puedes de verdad usar prácticamente lo que tú quieras, que te puedes expresar, que te puedes dejar ir, y pues sí es interesante ver la personalidad de la gente a través de los, de sus looks. A mí me gusta que puedes saber la personalidad de alguien por lo que trae puesto. Claro. ¿No? Claro, claro. No, y también el trabajo que llevan estas piezas, por lo general, es muy, o sea, es una locura. Hace rato que estábamos haciendo research y hablábamos de Liberace, así de los bordados, los tejidos, o sea, para un show en Vegas era de que imagínate el closet de Liberace, que lo sacaron ahorita para la película con Matt Damon y cómo se llama el que la protagonizó, no me acuerdo, este, está increíble ver esas piezas, o imagínate el, el, digo, lo hemos visto en el documental, pero el closet de Iris Apfel. Sí. O sea, cómo mezcla los accesorios, cómo llega ese y cómo se cuelga todo, o sea, Iris Apfel es de las mejores vestidas del mundo. Claro, y además, no solo, no solo ella cómo se viste, sino su casa, su espacio, todo es. Maximalista en su vida. Ajá, todo avienta color, y ella dice que vestirse de negro, o sea, si me viera a mí, se muere. Vestirse de negro es lo más de flojera del mundo, que por qué no te expresas con tus looks, y sí, en parte, yo creo que, y qué chistoso, porque el otro día, déjale ir a la mitad, pero es que me acordé ahorita que les decía eso, que el otro día estaba platicando con unas chavas americanas y francesas, y sí, que decían que es padrísimo México, porque está lleno de color, y no sé qué, y una de ellas dijo, todos los, todos los mexicanos que conozco se visten de negro. Y claro, tal vez también tiene que ver con esta sobredosis de, de información. De folclor. Sí, o sea, mucha información te remite a, yo me voy a vestir simple y más sencillo que todo eso. Me encantaría poder ser extra, pero no puedo, no se me va a... Dinos como, dinos el one on one, Jordi. Así. No, es que, o sea, a mí lo que me pasa es que veo cosas, y me gusta tenerlas, para, porque sé que va a llegar el momento, como, por ejemplo, apenas fue la fiesta de Raúl el sábado, que tenía una temática de festival, y estaba hablando con Claudio y Miluk, y le dije, lo más chistoso es que todo lo tenía en mi closet. Le dije, ¿dónde conseguiste esto? Y me dijo, todo lo tenía en mi closet, y yo, wow. Estuvo padre ver eso también, como, o sea, a muchos amigos, o sea, de que, ¿cómo te vas a...? ¿Cómo me viste? Y yo, o sea, es el dress code más fácil que he puesto, no más, o sea... Sí, no más que es que yo creo que... ¿Cómo irías a un festival? Trépate un poquito. Claro, lo que cuesta trabajo es dejarte ir. Dejarte ir. Y dejarte expresar, porque te da miedo regarla. Yo creo que ahí está la clave del extra, que es, te desinhibes, y te abrientas a hacer cosas que no harías. O sea, que no harías tan, tan cuadradamente. Pero, además, o sea, yo creo que ahí es regresar a lo mismo, o sea, tú y yo no podríamos durar un look, un día entero con un look ahí, a lo mejor. O sea, yo, 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 yo a lo mejor un poquito más que tú, pero, o sea, ya sabes, es como, no tenemos ese, esa sangre caliente por el... Por el extra. Por el extra. Como con todo es llevarlo con seguridad, o sea, si ves a todos estos íconos de personas extra, es lo que tienen en común, que tienen una seguridad y una manera de... Dime más, dime quién te parece un icono actual de ser extra. Este lo hemos discutido antes, que, la verdad, no me gustan sus looks, pero me encanta su actitud, de Billy Porter. Y tiene su, su gran base de fans que adoran cada look que lleva. Y yo en la persona te digo, no soy tan fan, pero sí me encanta esa actitud con la que lo hace. De hecho, para la Met Gala, que llegó como... En nave, ¿no? Como en Cleopatra, con hombres que lo venían cargando, me recordó mucho a, en el libro de Tengo que morir todas las noches, que habla sobre cómo nació la escena de clubs gays en México. Cuentan de una transvesti que se llamaba Xochitl, y que para ganarse su entrada como en el mundo de la vida nocturna, lo que hizo fue llegar a una fiesta de Halloween a donde todos los que eran importantes iban, pero ya no estaba invitada. Entonces, contrató a cuatro hombres que la cargaran, y entró vestida de Cleopatra a esta fiesta. Como Lady Gaga, como cuando llegó, cargando también. Sí, pero esto fue en los ochentas, y así fue como de repente todos se fijaron en quién era Xochitl, y ahí es como de, la moda es una herramienta también para construir un personaje, o sea, sí, para construirte a ti mismo. Bueno, y también es Ramírez, actualmente es Ramírez, yo creo que hace eso, o sea, él es extra porque se expresa, porque no le da pena, porque no le da miedo, y le vale gorro lo que digas, lo que pienses, ¿no? Igual, sí. O oscuro, aunque sea, aunque sea, aunque sea extra y maximalista y demás, es medio oscuro. También siento que Galeano es oscuro. Y goticoso, no sé, bueno. No es tan gótico, pero sí es oscuro. También Galeano, yo creo que es más como show, como esta teatralidad. Súper teatral. Ya sabes, o sea, como de, o sea, imagínate ver, o sea, una ópera vestida como ahora Israe Cabocubo hizo una que se llama Orlando. Ajá. Este, imagínate una de Galeano. Claro. O sea, te mueres, te mueres, ¿no? Y a mí sí me gusta Galeano, pero lo que me pasaba con Galeano, desde siempre, es que se me hacía, o sea, entiendo que hay una parte como de teatralidad y tal, pero se me hacía ropa poco práctica para la vida cotidiana. O sea, no se me hacía que podías encontrar algo que, que te pudieras poner en realidad. Es que era el show. Yo creo, yo creo que era, o sea, era la, marcar la presencia de Dior como tal, ¿no? O sea, igual, o sea, yo creo que alguien que es extra quiere dar show, quiere, o sea, es un espectáculo ver un look allá. No, me encanta el espectáculo, porque, o sea, a ver. O sea, Rey Kawakubo, en sus shows, no, no es lo que ves en Dower Street Market, es lo que a ella se le, se le ocurre y de ahí lo baja al, a la ropa de la vida cotidiana. Pero yo creo que Galeano justo tenía esta mentalidad de imponer moda de una manera fuerte y contundente, y entonces no siempre bajaba los looks para el ready to wear. Y eso hacía súper inalcanzable, o sea, a diferencia de María Gracia, que tampoco estoy diciendo que esté bien o mal, sino más bien es, María Gracia lo hizo demasiado ready to wear y Galeano lo hacía demasiado couture, aunque era, entre comillas, ready to wear. Claro. ¿No? Claro. Y lo que me gustaba de McQueen es que lo hacía, tenía la versión show y la versión no show, como Rey Kawakubo. Claro. Sí, y sin llegar hasta los extremos de que extra, solamente couture, por ejemplo, lo que hace Valenciaga, es súper extra, pero ellos en un sentido más street styloso. Súper urbano. Ajá, muy urbano. Me lo ganaste. Pero se completó el extra. Y rarísimo, es como una fantasía, o sea, los últimos looks de Spring Summer 2020 de Valenciaga, ¿se acuerdan los vestidos? El plateado. A las campanas. A las campanas, literal. Así, están increíbles, la verdad. Claro. Yo creo que eso debería ser un buen look, o sea, uno de esos debería ser un buen look nomás para... De red carpet. De red carpet para ahorita Oscars o algo así, quien se atreva estaría cagado. Ya, y cuando... Ojalá no sea Billy Porter, pero... Cuando salimos del... Cuando salimos tú y yo del desfile de Moschino, que era inspirado en Picasso y que eran real pinturas caminando, nos gustó, o sea, sabemos que no lo vamos a usar en un shoot, tal vez, pero al final del día sales y dices, qué bien logrado este look. O sea, había un look que era el marco de un cuadro, por enfrente el vestido, y la chava traía atrás como abrazando el marco del cuadro. Entonces, eso, a la hora de estarlo viendo en un show, es muy impresionante. Y después lo ves en los aparadores, por ejemplo, cuando hizo la colección de Barbie, también era como muy impactante ver el aparador de las tiendas de Moschino. Bueno, es que Jeremy es un exponente del extra maximalismo, todo lo que sea, que a veces cae en lo tacky, es diferente, es kitsch, siempre. Y Galeano nunca fue tacky. No, no, nunca, nunca. Entonces, pero, pues sí, ves, por ejemplo, Adidas, el boom que fue de Jeremy Scott con Adidas, o sea, los tenis de osito de peluche. O los de las alas. El boom que fue con H&M, sí, también está cañón. Pero no se me hace que haya sido el boom más grande de H&M, ¿eh? No, definitivamente el boom más grande fue Balmán. Balmán, y también Balmán es súper extra. También, pero... De otra manera, pero es extra. O sea, esta onda, esta parte de suntuosidad de la que hablábamos del siglo dieciséis... Lo tiene. Eso lo tiene Balmán. Es terciopelo, perlas... Brocados. Brocados, satín... Muchas aplicaciones. O sea, todo el tiempo está ahí. ¿Y quién? Bueno, ahora es horroroso, pero para mí no era tan horroroso. ¿Y quién, quién, o sea, para ti, ¿quién sería un ícono de extra para ti, Clau? ¿En general? Ajá, o sea, alguien que digas, o sea, ya sabemos que tú no eres extra, pero ¿a quién admirarías en ese look? Pues para mí alguien muy extra es Elton John. O sea, él me parece de las celebridades extra y bastante correcto. Digo, sé que Elton John tal vez no tiene la guapura que podría tener o la figura larga que tenía David Bowie, pero siento que él trascendió porque se atrevió a ser extra sin importar su tamaño, ni su luz, ni su físico, ni nada. Y eso me gusta. O sea, como que creo que él lo hizo bien y hoy sigue siendo un ejemplo. O sea, bueno, Harry Styles de Copia Diario. Claro. Se inspira en él. ¿Cómo se llama el que ganó el premio a Mejor Actor? Que, este... Ay, el que hizo la movie. Ajá, se me olvida. Pero él que le dijo en su speech de agradecimiento como, gracias por enseñarnos a dejar de ser ordinarios. Este... Sí. Es padrísimo. Y ese escena que se ve como contra luz de la película que viene caminando con las alas que va hacia... Hacia... A terapia. Es muy impresionante. O sea, a mí como que ahí dije, wow, ¿no? Creo que Beyoncé y... Bueno, Beyoncé, Lady Gaga, pero es que ninguna me parece que esté ahí todavía. Bueno, Katy Perry, que es hamburguesa, pero malteada. O sea, Katy Perry me hace la representante... Se me hace como el igual de... Es como si fuera la Jeremy Scott de la música. Claro, que... O sea, es como pop. Sí. Yo vi la microexposición que hicieron de Lady Gaga en el... En Las Vegas. En el MGM. Y está súper cool. Tienen como... Tienen el outfit de la Met Gala. El vestido de carne. Eh... Algunas piezas de McQueen del vestido de Bad Romance. Y si dices, wow, qué piezas tan buenas tiene. No, pero es que Lady Gaga, cuando era esa de Lady Gaga... Era padrísima. Pero es que el problema es que Lady Gaga se quiso volver ahora como... Señorita de la realeza. Y eso es como... Ay, no. Lady Gaga eras mejor entrando en... Adentro de carne. Vestida de carne. Entrando en un huevo. O... ¿No? Sí. Que ahora vestida de negro con un diamante... O con una esmeralda o con lo que sea. Gigante. Es como... Sí. O sea... El último que me gustó... O sea, el vestido azul, ¿no? De la temporada... De la temporada... Uno... Ajá, Lila. Sí, de Valentina. Ajá, sí, Lila. Sí. Y ya, pero... Pero sí extraño a la... A la Gaga Popstar. O sea, de ahí. Y para... Y para ustedes, ¿quién es? Esto que me preguntas a mí. Para ti, en la historia, ¿quién es el representante del... Del extra clavado, Raúl? Híjole. Tuve pensado... Me agarraste en curva. Ahí hacía. Yo... Bueno, Jordi creo que sí lo tiene más que... Claro, a ver, Dino George. Pues, para mí, en este momento... Eh... Harry Styles. O sea... No, no histórico... No, no, no. Pero... Sí, ya sé. Es que dijimos que no íbamos a... Que ya habíamos hablado mucho de él. Pero para mí... Este último año... Yo creo que... Si tuviera que definir a alguien como extra... Sería él. Ay... No, ¿sabes quién también definiría este último año como muy extra? A... Jared Leto. También. También, sí. Jared Leto es como calladito. O sea, no es ese Harry Styles que está everywhere... En todas nuestras conversaciones... Pero él ha hecho este... Este... Pues Gucci lo ha mantenido vivo. Sí, es rarísimo. No. Para hacerse a Alessandro Miquel. Es que se parecen casi. Están igualitos. Pero ahorita estábamos en Art... Bueno, no ahorita. En diciembre, que fui a Art Basel... Fue la... Fue la fiesta de Gucci... Y tocó hip hop, ¿no? Y ahí está... Yo creo que Gucci es de las marcas más extra... Sin llegar a Moschino, por ejemplo, ¿no? Pero entonces, saliendo de la fiesta... Yo salí de la fiesta... En cuanto acabó hip hop, me fui de la fiesta... Y saliendo estaba... Eh... Parado... Enfrente de mí... Jared Leto. Y traía como un beanie naranja o rosa, no me acuerdo... Con un abrigo de piel... O sea, de pieles, pero... Faux fur, pero de fur... Y como con pijama de colores... Y unos tenis gigantes... Lo vi y dije... ¿Quién es ese güey? Y en eso voltó... Y era Jared Leto... Y me impresioné lo extra que era. Sí, lo... Como que yo no lo tenía en esta percepción de súper extra... Pero sí cada vez es más extra. Cada vez. Cuando tú lo saludaste en el desfile... También estaba vestido extremísimo, ¿no? Sí, cuando llegó al último... Sí, no, o sea... Ese hombre ya... Y también ha hecho una evolución... Como del rockstar... A este personaje extra... Pero como muy refinado, me parece... O sea, no sé, me gusta mucho. A mí justo se me hace que no esté refinado... Se me hace que se ve... A mí se me hace que se ve como en mamelucos... No, serán homeless... No, yo lo veo como... Como... Conde... O sea... Sí, yo lo estoy pensando en su capitán rojo... Ajá, sí, es que no me lo quito de ahí... Yo sí lo veo como muy refinado... Como un royal en decadencia... Yo lo veo como tealoc... Ágale... Es un royal en decadencia... Sí... Un royal en decadencia... Sí, sí, sí... Claro, entiende el idioma... Nos entendemos... Entonces, ¿tú quién dirías? Ay, no sé... Pues la verdad es que... Yo creo que si alguien marcó una... O sea, una etapa de... De... De extra... O sea... Y que muchos se quedaron ahí clavados en el fashion victim side... Aunque me duela... Pues es Lady Gaga... O sea, es la más contemporánea, yo creo... Y la odio... O sea... Es que no... Sí, me cae mal... Pero... O sea, porque Beyoncé sí... Pero Beyoncé es extra... Es un poco de extra... Es muchas curvas... Es mucho esto... Y... Y... Tengo una extrísima... A ver... Perdón que te interrumpí... Talía... Talía era extrísima... Talía en amarillo azul... Oh... Y en piel morena... Rihanna... Sí... Eso estábamos hablando hace rato... Es un extra cool, Rihanna... Es un extra cool... Pero es muy... Muy urbana... O sea... Pues es como este extra que hablábamos de Valenciaga y de White... No se le ve bien... Sí... O sea, Rihanna sí... O sea, Rihanna se puso primero que nadie esas botas de Bethmont... Que llegaba... Que era como pantalón bota... Y también las de Valenciaga... Y las de la hora de brillos... Las que se ponían las de Manolo Blanick... Ah, las de Manolo Blanick... Que eran de piel... Y que en la piel le hacía como una chaparrera... Exacto... En la pierna... Padre... Sí, sí, sí... Y el... Como... El... Wetsuit este... Bueno, no era wetsuit... Pero como la máscara de Gucci de brillantes... Es que hasta cuando está en alta costura... Se ve urbana... O sea... Se ve padrísimo... Pero eso me gusta a mí de Rihanna... Fíjate... Ah, no, me encanta... O sea, prefiero a Rihanna... Al extra de Rihanna... Que al extra de Jared Leto... Ah, no... O sea... Pero... Años luz... Porque Jared Leto parece que siempre está en kimono... O en pijama... Sí... O sea, él es de aloca... O cómo se llamaba el de Playboy... Que siempre estaba con su... Hugh Hefner... Ajá... Es como un Hugh... Un Hugh Hefner... Del... Del... De hoy... O sea... Él sí puede acabar como Walter Mercado... Anytime soon... Walter Mercado era súper extra... Walter Mercado... Hasta Vero... Hace rato me dije... De forma yo le dije... Vero Castro en Mala Noche... No... Era extra... En los terribles ochentas a full... O sea... Así de que... A cuadro... Y el pelo en chino... La hombrera... Pero el color... Pero el... Todo... Y ni qué decir de doña Irma Serrano... También... Exacto... También... Pero yo quiero mencionar rápido a alguien más... Que creo que lo marcó... Increíble... Daphne Guinness... Ah, claro... Es espectacular... Bueno, ahorita creo que está medio desaparecida de la escena, ¿no? Como que... Ya no da la nota... No da la nota, no... Pues es que ya todos vimos esos zapatos de Alaya... Y esos zapatos de... Ya... Pero desde el pelo de que era... Parecía pelo de Drácula de Bram Stoker... Ya sabes... Era gigante... Y no dijimos Isabella Glow... Isabella Glow... Sí, sí... Sí la habíamos anotado, ¿no? Dije Glow y era Glow, sí... Isabella Glow... No sé si la anotamos... Pero no la habíamos mencionado... Y yo creo que... Ese extra era padre... Porque era súper sofisticado... Por ejemplo, un diseñador que me parece increíble también... Es Philip Trissi... Ajá... El de los sombreros... Ajá... El millinery... Así... O sea, como llegar a ese nivel de creatividad para hacer sombreros que son absurdos... Ajá... O sea... Sí... Pero... Qué cosas tan padres hizo, ¿no? O sea, como... Isabella Glow también era una de sus musas... Y Marjela... Me parece súper extra... Pero... Pero... Como... Bajándole el volumen... Porque... Tiene esta parte de que... Voltean las prendas... Bueno, la colcha de H&M... Todas estas prendas como súper... Pero nunca en colores estridentes... Es siempre... Guardando como esta parte más... Más usable... Es como desde un lado más experimental, ¿no? Sí... Es padre... Marjela me encanta... Bueno, las Tabi Boots son súper extra... Las amo... Y los zapatos Tabi... Pero con... Con... Glitter... Rosa y así... Se me hacen... Un buen... Una buena expresión de... Ser extra... Sí... Pues sí... ¿Y cómo vamos a cerrar? Pues... Pues... Tu extra... Tu diseñador extra favorito, creo... ¿Diseñador extra favorito? Es que siempre... Es que en los últimos podcast... Hemos hablado de la gente... Los momentazos... La gente en la alfombra roja... Como que está bien... Irnos al... Al backstage... Ok... Empieza... Clau... Ok... Empiezo yo... Uf... Mi diseñador favorito extra... Sí... ¿Qué maximalista te gusta mucho? Alexander McQueen... Ok... Sí... Sí... Fair enough... Fair enough... Bueno... Me hicieron pasar primera... Mmm... Ahora Jordi... Ahora yo... Está difícil, eh... Está muy difícil... Pero está... Pero a la vez está fácil... Yo ahorita me quedo con... El... Gucci de Alessandro Miquel... Yo... La verdad... Me voy a quedar con... Mi extra favorito ahorita... Es... Benito Santos... No... No... Me voy a quedar con Gautier... O sea... Creo que... Ay... Qué padre eres... Lección... Yo con Gautier... Sí... Me encanta... Estuvo padre... Ya que aventé mi favorito... Tengo otro... Ya tienes otro... Qué raro, Clau... Pero este lo vamos a compartir... Fíjense cómo este lo vamos a compartir... Bueno, esto fue Hablemos de Moda... No pelado... Stop recording... Todos vamos a estar de acuerdo... Y si no estamos todos de acuerdo... No me lo ponen como mi segundo... Ok, a ver... Rei Kawaku... Sí... Es que guau... ¿Ya vieron? Ahora sí... Esto fue... Hablemos de Moda... El podcast... Y nos escuchamos el próximo martes... Bye... Todos los martes en Spotify... Hablemos de Moda... El Podcast El Podcast ¡Gracias!